Mauco TV fue a investigar sobre el proyecto de crear un lavadero de oro a 25 kilómetros al interior de la comuna. Este es el sector de crucero en la comuna de Curacarí, donde convergen los caminos de Coyiguay y Lepe. Aquí se pretende construir un lavadero de oro el cual funcionaría con el agua que se encuentra en este sector. Le preguntamos al alcalde Juan Pablo Barros su opinión y en qué quedó el discutido proyecto. Este proyecto por su envergadura no requiere evaluación ambiental, ni tampoco requiere una aprobación por parte de la municipalidad. Nosotros como municipalidad no tenemos que dar ningún permiso, lo que encuentro que es increíble el nivel de centralismo que tenemos en este país, que un proyecto de esa envergadura, un proyecto que interviene algo tan importante como es el estero Puangue, en el caso de Curacarí, no requiera que la municipalidad se pronuncie. Sin embargo, dentro de los permisos requiere también una autorización del gobernador. El gobernador cuando se le ingresó a esta solicitud lo conversó conmigo, yo le planteé de inmediato de que nosotros no éramos partidarios de que un proyecto de ese tipo se desarrollara aquí en la comuna, menos todavía en el estero Puangue, con todo el daño que ha tenido ya desde que se intervino cuando se construyó la ruta 68, que ahí se sacaron los áridos sin ningún tipo de control y que además ha sido afectado porque hoy día llueve un tercio de lo que llovía en el año 80. Por lo tanto, también tenemos una escasez de hídrica no menor que obviamente afecta también los cursos de agua, en este caso el estero Puangue. El gobernador en base a esta opinión y en base también a que algunos antecedentes técnicos que le enviamos como municipalidad rechazó esta solicitud. La empresa lo que nos informó, incluso en el mismo consejo, es que está evaluando demandar a la gobernación para que la justicia determine que sí tiene que dar el permiso. Obviamente, si es que llega a ocurrir algo así, nosotros estamos con toda la intención de hacernos parte para poder plantear también la posición de la municipalidad y tendremos que ver si es que, dependiendo de lo que ocurra, también cuáles son los pasos a seguir. Pero vamos a seguir muy atentos, vamos a seguir monitoreando. Pero en este momento el proyecto está rechazado por el gobernador. La empresa en cuestión está evaluando una serie de proyectos para ofrecer a la comunidad, ya sea la implementación de un balneario en la ribera del estero Puangue, instalación de asaderas de piedra y reforestación del lugar con el fin de conseguir la aprobación comunal. A ver, yo lo que decía antes, creo que es un proyecto que no es favorable para la comuna. Es un proyecto que, como decía antes, lamentablemente nosotros como municipalidad no tenemos ninguna instancia formal para poder otorgar algún permiso o rechazar en este caso algún permiso. Pero de todas maneras es un proyecto que lo vamos a seguir vigilando. Es un proyecto que yo creo que la comunidad es bueno que también esté presente, que esté atenta a lo que pueda ocurrir. Y si es que en algún momento es necesario aumentar, digamos, los niveles de manifestación, de presión, para que también se considere la opinión de la comuna respecto de esto, creo que vamos a estar muy alineados para que, tanto del punto de vista legal como del punto de vista político y social, también estemos presentes en esta discusión. En este momento el proyecto se encuentra rechazado por el gobernador, lo que a nosotros nos deja tranquilos, pero obviamente si es que finalmente la empresa decide tomar alguna acción legal contra la gobernación para forzar la aprobación, nosotros también vamos a estar atentos para hacernos parte.